...metropolitana comuna de Puente Alto. Fíjese que a principios del mes de junio, la empresa metropolitana de disposición y tratamiento de basuras, EMERES, aseguró que en Puente Alto se instalaría la primera planta en el país recicladora de residuos con cero intervención humana y que de aprobarse en agosto comenzaría a funcionar a mediados del próximo año. La noticia impactó a través de la prensa al alcalde de ese municipio, Germán Codina, quien se opone a la instalación del proyecto en su comuna y en consecuencia convocó a los vecinos de la zona a manifestarse. De hecho, estamos viendo ahí algunas manifestaciones por la instalación de esta planta de reciclaje o vertedero municipal. Estamos en contacto de inmediato con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, para hablar precisamente de este tema. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriela. Aquí, defendiendo a Puente Alto con fuerza. Sí, pues. Sobre eso queríamos preguntarle, alcalde, ¿por qué la empresa metropolitana de disposición y tratamiento de basuras, EMERES, dice que esta va a ser la primera planta recicladora de residuos con ser intervención humana y que sería fantástica, moderna y que prácticamente vendría a solucionar los problemas de basura, no solo de Puente Alto, sino que de gran parte de la región? Ya. A ver, mire, primero que nada le quiero plantear una contrapregunta. Si es tan buena esta planta, ¿por qué esos 21 municipios no hacen esta planta en el territorio de esos 21 municipios? Puente Alto no está dentro de los municipios que trabajan con EMERES. Por lo tanto, la primera gran pregunta es, ¿por qué ellos no quieren esta planta en sus municipios? ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Ñuñoa? ¿Por qué Peñalolén? ¿Por qué la Florida? ¿San Joaquín? ¿Lo Espejo? ¿La Pintana? No quieren esta planta en su territorio. Evidentemente es porque es una planta que no va a cumplir con los estándares que están diciendo hoy día. En Chile no existe ninguna comuna que tenga licitado el 100% de la recolección de su basura de manera segregada, es decir, separando los materiales que llegan a la basura entre papeles, plásticos, etc. Y todos los televidentes podrán coincidir conmigo en que ellos no separan en distintas bolsas la basura de su casa. Por lo general tienen un solo tarro o una sola bolsa de basura y ahí colocan todos los desperdicios. Todo esto llega a un camión. Ese camión iría a esta planta, botaría todas las cosas y ahí se empezaría a hacer una segregación de los productos. Por lo tanto va a ser un vertedero en la práctica, un basural ilegal. Y resulta que más encima lo quieren colocar en el sector de Puente Alto, en la parte poniente. Sabemos que en la tarde en Santiago hay una brisa poniente-oriente y por lo tanto las moscas, los malos olores, las infecciones, todo se iría hacia el resto de todas las poblaciones. Y yo no lo voy a permitir, yo quiero ser súper claro, a mí no me ha pedido autorizaciones, me eres, no me pidieron ni siquiera una reunión los 21 alcaldes y por lo tanto en Puente Alto no van a entrar. ¡Gracias!